El grito de va a volver para muchos era una mentira. Afortunadamente, los que creyeron, lo repitieron y repitieron y repitieron tanto hasta convertirlo en verdad. Uno no elige dónde nacer, pero ¿cuántas veces la vida te vuelve a dar a luz? No te pido que me quieras sin conocerme, pero todos merecemos el beneficio de la duda. Yo no elegí nacer en Aguascalientes, pero cuando tuve una segunda oportunidad, elegí crecer aquí. Volví a nacer aquí. El rayo que nació allá arriba cayó fuerte sobre mi tierra, renació y se quedó para crecer, en el corazón de México. Nunca olvides el grito de va a volver. Guárdalo en tu garganta para cada vez que tropieces. La derrota es una mentira en fase terminal, porque sigues luchando. Soy Mario de Muna. Juego en el Necaxa. Soy de Aguascalientes. La derrota es una oportunidad que tuve en lo que lleva de carrera en primera edición, una oportunidad a tener participación. Estuve en varios equipos en Puebla, no tuve mucha participación en la liga como yo quería. Y afortunadamente el Necaxa me ha dado eso, esa participación, estar en el once titular y tener grandes objetivos, grandes cosas con Necaxa, como fue el ascenso y llegar a una semifinal del torneo pasado. El primer objetivo que nos hemos planteado desde que se subió al equipo del torneo pasado es la salvación. Eso es lo primordial, es mantenernos en primera edición, hacer los suficientes puntos para que los siguientes torneos no estemos sufriendo y es tener un colchoncito ya de puntos para no estar sufriendo, como te comento. Y esperemos, esperemos lograr lo que se hizo en el torneo pasado, de llegar a una semifinal y por qué no también lograr un campeonato. Sueño con ser campeón de primera división y qué más me puede gustar quedar campeón con el Caxa. La verdad es complicado, es complicado porque esas últimas tres semanas, dos semanas que no sacábamos puntos y afortunadamente pudimos sacar puntos con Pachuca los primeros tres, es complicado porque ahora sí no dependemos de nosotros, tenemos que hacer, no sé, ya depende de 10, 13, 14, 15 puntos y que ellos no hagan nada, pero eso también es imposible. Y por la verdad sí tenemos que estar al día, tengo que estar alegres, encantamiento a dar lo mejor de nosotros, hacerlo de una alegría ahí en el ambiente, en el equipo para que se vaya olvidando un poquito ese tema de lo porcentual. La verdad es que todo jugador, todo jugador mexicano o de cualquier país sueña con vestir la pellera de su país, la verdad que sí, la verdad es un sueño para mí, puede estar en una convocatoria o en un llamado a la selección, pero ahorita lo primordial es hacer bien mi trabajo en encantamiento cada partido y ya los llamados ya vendrán. Antes que nada agradecerle, agradecerle el apoyo que nos han brindado desde el ascenso, desde lo que estamos en Primera División, vendrán partidos muy complicados y la verdad esperamos el apoyo de toda la gente para obtener el objetivo que queremos todos los jugadores y afición que es la permanencia en Primera División. Vamos con la imagen para Mario, la primera imagen para Mario. Hermano, Ciudad Juárez, Chihuahua. Mucha felicidad y alegría para el equipo. Además tú fuiste pilar fundamental de ese ascenso, eran una gran defensiva tú con González que se fue, Brian que al final de cuentas sea esa línea que se formaba con cuatro. En su tiempo con la izquierda estaba Eric Rivera o Jano Mendoza que estaba en Pumas. Pero qué bonitos recuerdos y al final de cuentas todo esto es gracias a que se rifaron en aquella ocasión contra los Bravos de Juárez en la finalidad. Mario, una pregunta, por ejemplo estaba viendo esa foto, ¿qué se siente festejar en un estadio solo? No te fijas tanto en el estadio, ahora sí te fijas con nosotros, el trabajo que nos costó lograr ese trofeo, lograr el ascenso que cinco años tardó el club de Caxa a estar en la primera liga de ascenso y subir a primera edición, la verdad fue algo muy bonito. De hecho, tengo la imagen para Mario, por favor, la siguiente. La camiseta del seleccionado nacional. Un sueño. Una asignatura pendiente en tu carrera, Mario. Me imagino que siempre los que nos dedicamos a esto, pues te hemos colocado, o sea, dentro de los jugadores de Necaxa que podrían vestir esta camiseta, yo te coloco a ti, coloco Isihara, tú ya lo has hecho, no es por dejarte fuera, pero ¿qué ha faltado? Nada más el llamado. Oye, no es porque no me los pongan a forma de delantero del otro al portero. Oye, al final de cuentas Osorio dice mucho del cuerpo de los jugadores y todo, pues Mario tiene el físico que de repente se necesita para jugar la central. En fin, Mario, Aguascalientes, juegas como profesional en tu tierra, profeta de tu tierra, la gente se te entrega, la gente lo sabe, ya eres ídolo aquí en Necaxa, ¿qué se siente jugar en esta cancha y aquí en tu tierra, Natalia? Muy contento, contento de que me hayan llamado cuando estaba en Puebla que me llamó Luis Torres a subir, a venir, a tratar de subir al equipo y contento de estar aquí en mi casa con todos mis familiares, con amigos que hace mucho no veía y la verdad es feliz, feliz. Ojalá siga mucho tiempo aquí en Necaxa. Qué bueno. Mario de Luna, contéstanos, ¿qué es lo primero que se termina en la mente cuando ves a este hombre? ¿A quién? ¡Ay, Dios! ¡El chief! ¡Ay, qué cortesía! Ladrón, un gran entrenador, un excelente, aparte de buen entrenador, una excelente persona. Y él se desempeñó en el sector defensivo, ¿no? Entonces, por ahí le aporta un poco. Sí, sí, pero aparte una muy buena persona se fija mucho, no tanto en el futbolista, sino en el ser humano, lo que quiere uno, en lo que ocupa, lo que necesita, y la verdad, muy agradecido. ¿Tiene a full al plantel? Sí, lo tiene muy contento. Muy contento al plantel. ¡Gracias!